Sí, gracias. Igual tu balance de esta campaña y el resultado del descenso se hicieron puestos buenos, ¿no? Yo creo que lo rescatable y lo mejor es el torneo que nos ha hecho, ¿no? Si se concreta el triunfo del sábado, creo que ese va a ser el mejor torneo de los vallos, aparte de cuando estuvimos en la liguilla. Y pues eso es lo que hicimos bien las cosas, de que se está trabajando bien y sobre todo nosotros tratamos de luchar y de salvar al equipo hasta donde pudimos. ¿Defección no fue titular? ¿A campaña en lo personal? Yo creo que sí, sí te pesa, sí te da, pero en vez de tumbarme, en vez de hacer sentir mal, me motivó para trabajar. Sabía que venía lastimado y que tenía ahí una lesión en la rodilla y pues ahora que ya estamos aquí, gracias a Dios, estoy para pelear y para seguir trabajando. ¿Qué representa de que se puede convertirse en la mejor versión de Gallos Blancos en la historia, pero pues estar descendido? ¿Qué significa? Híjole, pues está la cara triste y la cara alegre, ¿no? Creo que el descender, pues sí, sí te pega anímicamente y sobre todo, pues al jugador y a la gente, ¿no? Yo creo que es una afición que se merece tener en un equipo de primera división y por el otro lado, el mejor torneo, puede llegar a tener 27 puntos, lo que nunca había pasado y pues estar calificado para la liguilla, pero no poderla jugar por la situación del equipo. De no poder jugar la liguilla. De no poder jugar la liguilla. ¿Qué errores te viste en la anterior administración y en la actual? ¿Por qué a Gallos Blancos le pasa esto? ¿Tú qué han manifestado? No, yo creo que no son errores, ¿no? Son ahí un poquito de falta de tratamientos, es cierto, ¿no? Porque pues ahora, sinceramente con Marcos, con Adolfo, con Malibran, el jugador, el equipo se siente, o sea, con más apoyo, más tranquilo, hay comunicación y sobre todo, pues le ponen más atención al equipo, ¿no? Y creo que, no que no lo hicieran en las pasadas, en la pasada presentación, sino que, o sea, son cosas diferentes, ¿no? Ya es un problema que se viene arrastrando desde mucho y creo que eso, pues, este, pesa a la larga. ¿Es no poder jugar la liguilla? ¿Por qué el equipo, el hecho de que, la estancia de Petricerich aquí? Pues no tan solo. ¿Pero por eso es parte, si influyó en la liguilla? No, la verdad no, no influyó porque cuando le estaba, cuando le tocó, fue cuando entramos a la liguilla. Y no porque le estaba, sino porque el equipo, igual como en este torneo, pues, se conjuntó bien e hizo bien las cosas, trabajó al 100 y sobre todo, pues, esforzó bien con día en la cancha, ¿no? Y creo que, pues, ni mencionarlo en la práctica, ¿no? Porque, pues, en ese momento estábamos en liguilla y no se veía tanto este problema del desecho. ¿El no poder jugar la liguilla, qué representa? Pues, te frustra, ¿no? Estás jalando ahí, dices, podría ser la segunda liguilla, sinceramente con el equipo de mis amores y, pues, no se puede. Porque estás descendido, pues, si te pega, si te da, si te sientes, te hace sentir triste, ¿no? Si, como dices, o sea, ¿qué puedo hacer? Nada, o sea, por un lado ya estás en liguilla y, por otro lado, ya estás en desecho. ¿Continueras justo esta situación? Si hablamos de justicia, yo creo que tendríamos que estar, como jugamos los partidos, como el equipo se esforza en la cancha en liguilla y sin ningún problema de desecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, el estadio, la ciudad apoyan al equipo y creo que si fuera por justicia, pues, el equipo tendría que estar en los primeros lugares y tendría que ser uno de los equipos fuertes. ¿En algún momento ha pasado por tu mente creer que fue un error advenido? Jamás. ¿Vienes, no juegas y el equipo de suerte? Jamás, jamás. Mucha gente me lo dijo, ¿no? O sea, ¿qué vas? Aquí tienes un lugar seguro, esperar la oportunidad a que se vaya algo. No, yo creo que los jugadores, y se los he dicho muchas veces, los jugadores grandes y las verdaderas personas se conocen en ese tipo de cosas, ¿no? Y para mí es un reto, nada está acabado, creo que ni nadie se va a morir, ni se va a acabar el mundo porque el equipo, o sea, sabemos que tenemos buen plantel y el equipo puede estar detrás de primera división. Pero sobre todo, trabajar, o sea, no me arrepiento, estoy muy tranquilo, este, me quedo, yo me quedo, me quedo aquí y no me importa ser primera, ser primera, yo me quedo con el equipo a muerte y a luchar a lo que viene. ¿Este plantel es la diferencia en la liga de ascenso? Es difícil porque sí, anímicamente, sí te pega y empezar, es más fuerte, es más duro el roce con los equipos de primera, pero sí, creo que, o sea, si lo hicimos en primera división, en primera, no vamos a robar, pero sí vamos a marcar la diferencia. ¿Podrían ascender en un año? Sí, totalmente, la confianza que tengo con mis compañeros y sobre todo con el propio técnico y con la directiva, creo que el equipo va para menos cosas. Oye, Libor, ya las reglas estaban dadas, por supuesto ya, para nada, es mentira que ayer como estaba con los torneos en regreso y sobre todo, conjuntándolos, o sea, al bisexo. Pero, ¿valdría la pena poner en la mesa ese análisis que a lo mejor aquellos equipos que calificaran o se depredaran en jueces del día se revisaran el reglamento para que saliera otra oportunidad más? Yo creo que sí, sí, sería una buena opción, ¿no? Pero, pues, dicen que el hubiera no existido, y se puede decir, no, si hubiéramos en torneos pasados o en torneo pasado más puntos, no son cosas que pasan y uno tiene que acatarlas como son, ¿no? Creo que, este, se ha revisado y a mí me ha tocado y he visto estadísticas y torneos y digo, por ahí sale un errorcito y nos da la oportunidad, pero ya, ¿qué podemos hacer, no? Pero, en ese sentido, ¿le mandarías a la federación para que analizara un poco más esta parte de la decisión? Digo, ahorita nosotros estamos en esta situación, pero creo que si estuviéramos arriba, pues, al final no nos importaría porque estamos ahí arriba, ¿no? Pero, pues, sí, a lo mejor también es parte de injusticia, ¿no? No podemos hablar y decir a la federación que cheque las reglas, ¿no? Porque, pues, los demás equipos también tienen derechos, ¿no? Y creo que los que están peleando abajo para ascender, pues, sí se vería mala onda que nosotros, o sea, por mí mejor, ¿no? O sea, darme aquí y seguir aquí, pero, y los de abajo, o sea, también hay que ser conscientes y decir, pues, ellos están haciendo su trabajo, están luchando, o sea, han ganado un lugar y como que llegar injustamente a quitarles el puesto que están, o sea, sí, sí es difícil. ¿Les parecía, Maribolo, todas estas especulaciones de que si se compra una franquicia, que si les asciende, les entusiasma todo esto? ¿Ustedes sabían que puede haber una opción para seguir? Yo escucho varias cosas, tanto eso, como he leído que los 20 equipos y que vienen a... no importa, yo sigo a muerte, esté o no esté en primera, este, si me quedo, bendito sea Dios, en primera visión y a luchar, a que el equipo se mantenga, y si no, pues, ascenderle y a meterle, ¿no? Creo que, pues, ya es cada forma de pensar en cada uno, ¿no? Y a mí, te repito, en lo personal, es ahorita trabajar, este, regresar al 100% y, sobre todo, aportar al equipo, que es lo principal. ¿Y pensando en la dificultad de anotar tantos goles, este, y de lo que dependen, cómo enfrentar este partido, te pueden, cómo lo analizan, cómo lo analizas tú? El equipo está muy relajado, ¿no? Están muy tranquilos, creo que, pues, sinceramente, eso los dije, ¿no? No es un problema que hayamos ocasionado nosotros, es una situación que ya viene de días, de torneos atrás, pero, ¿no? Y el equipo, vienes a mi casa, este, me despido con mi gente del torneo, y, pues, vamos a, a ganar, ¿no? Creo que, pues, a tratar de hacer la historia como 17 puntos, lo que nunca había pasado, y, y a seguirme metiendo, porque, repito, nadie se va a morir, no va a pasar nada malo, pues, al contrario, vida hay mucha, y, sobre todo, pues, fútbol, ¿no? Que el entrenamiento todos quieren jugarlo y tenemos la oportunidad de hacerlo. Y, bueno, ¿cómo fue el último entrenamiento del equipo? Quizás el último para uno sin querer, la otra vez, el último para uno sin primera edición. ¿Cómo fue ese entrenamiento ya de cada partido? ¿Qué fue ese equipo para uno? El inicio, pues, como siempre, ¿no? Seriedad y, sobre todo, este, concentradito para, para lo que viene mañana. Y ya el cierre del entrenamiento, pues, el cotorreo y el buen grupo que se ha formado, creo que eso es lo principal, eso es lo que hace un buen equipo, ¿no? Y, sobre todo, el trabajo del, del cuerpo técnico, ¿no? Que, las bromas, el cotorreo, eso ayuda mucho y, y, sobre todo, pues, es el apoyo y el sostén para los que, sí, les pega y, y, sí, se, tú les ves las caras y dices, no pasa nada, pues, hermano, hay que darle, hay que seguir trabajando, así es esto, y, y uno tiene que levantarse y seguir, ¿no? O sea, y, y, y así terminó el entrenamiento, feliz, tranquilo, ahorita nos concentramos y, y, pues, olvidarte de eso, nosotros estamos trabajando, nosotros quedamos los tres puntos y que la gente se vaya tranquila de aquí. ¿No fue una especie de despedida, de incertidumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Nos despedida de qué? ¿De qué vamos a seguir? Yo voy a seguir viniendo a entrenar y esté donde esté, te repito, y lo voy a seguir diciendo. Yo no me despido, al contrario, o sea, no pasa nada, sí, es, es, es un golpe fuerte, pero, ¿quién dice que en un año, quién dice que nos quedamos? Uno nunca sabe, hasta la hora de la hora, ahí te lo necesita y hay que esperarla. ¿Alguien viste más afligido? Sí, sí se ven sus caras, me tocó Sergio, Sergio, sí, pues, sí lo vi triste en la concentración y, pues, hermano, no pasa nada, o sea, nosotros estamos haciendo bien las cosas, o sea, el mejor torneo que yo creo que has tenido, estás haciendo bien las cosas y tú no te preocupes, o sea, a pesar de que tengo 23 años, pues, sí, sí me ha tocado pasar por muchas, muchas cosas de esas. He vivido descensos, he vivido ascensos y, pues, o sea, lo que pueda aportar, pues, se lo, se lo, se lo enseño, ¿no? Pero, ¿qué dice si se le veía su cara a Agisbap? Y, pues, hay que ayudarlo, ¿no? ¿Cuál gris te han marcado mañana? ¿Cuál augura? Vamos a ganar. Vamos a ganar, no te digo, no te digo goles, pero vamos a ganar, vamos a ganar porque, este, ¿cómo te puedo decir? Porque fue el equipo causante de que nos fuéramos y no estamos, ahora sí, como dicen, no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Y si viene el que me la hizo, pues, me la va a pagar, ¿entiendes? En pocas palabras, vamos a trabajar. ¿Bienvenido a Isabel? Es buen tipo, la verdad es su trabajo, es un profesional, mi respeto es para él y, yo lo hice, ¿no? En una liguilla eliminé al equipo, que era dueño de mi carta y, sobre todo, que me había enseñado muchas cosas. Y ese agradecimiento, uno tranquilo, él, tengo mucho tiempo de conocerlo y, pues, es un profesional, es su trabajo y, esté donde esté, cuando estaba aquí no soportaba y, cuando estaba allá, pues, aportó y, pues, mira, este, su trabajo le ha, le ha dado muchas cosas y, yo, confinado, pues, es un compañero y, sobre todo, es buen amigo.